¡Suscríbete al canal! Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, siempre se lo ha costado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo y el ganador número 0192 y el signo es Acuario. Verifiquemos el resultado. Ganador el número 0192, Acuario 0192, signo Acuario, delegada de Colfuegos. ¿El resultado es correcto? Correcto. Gracias, felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. ¡Feliz tarde!